cómo volver a publicar en instagram nueva función próximamente hola a todos en este vídeo quiero hablarte sobre la nueva función que instagram pretende sacar en los próximos meses esta función es la función de compartir o de volver a publicar si has usado alguna aplicación como tiktok vas a encontrar que cuando tú quieres enviar un vídeo a alguien te aparece esta opción de compartir lo que significa que al momento de que tú compartas un vídeo vas a poder publicar ese vídeo nuevamente en tu perfil o en tu cuenta esto resulta bastante útil para instagram debido a que las personas ya hacen esto actualmente las personas utilizan páginas de terceros o aplicaciones de terceros las cuales muchas veces pueden comprometer la seguridad de la cuenta y por lo mismo instagram para evitar ese tipo de problemas mejor habilitó esta opción en la cual se va a ver en un futuro de esta forma la gente va a poder encontrar alguna publicación que les haya gustado presionar la opción de compartir y una vez que las personas hayan compartido esta publicación las personas que siguen digamos a este usuario también van a poder ver esta publicación y en el menú de tu perfil vas a encontrar una lista o una un álbum por así decirlo con todas las publicaciones vídeos e imágenes que tú hayas compartido o vuelto a subir en sí esto es una idea bastante buena debido a que como ya lo mencioné las personas actualmente ya hacen esto muchas personas pueden compartir digamos agarrar una publicación y volverla a subir a su instagram pero la mayoría de las personas utilizan otras aplicaciones que a veces no pueden ser seguras también otra cosa que es importante mencionar es de que instagram pretende hacer esto con algunos usuarios no con todos los usuarios debido a que como es una nueva función no van a estar habilitado para todos los usuarios primero van a hacer unas pruebas van a tardar un par de meses y después si las pruebas funcionan o si instagram decide esta función va a ser habilitada para todos los usuarios dicho eso no te preocupes si por algún motivo alguien tiene esta función habilitada y tú no sólo trata de mantener tu instagram lo más actualizado posible esto lo vas a hacer entrando a la play store vas a buscar la aplicación de instagram y vas a buscar este botón que dice actualizar si te aparece el botón de abrir significa que tienes la versión más reciente de instagram pero como ya lo mencioné como es una función nueva no te preocupes si todavía no la tienes y bien es así de fácil como puedes volver a compartir en instagram esto fue todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios